Cerca de ti te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.925 del 20 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 su super chance o realizar recargas desde 7.000. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el 8-0-0-0. Repito, el número ganador es el 80-00. Felicitaciones a los ganadores. Les esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz noche.